bueno pues vamos a proseguir a otro video mas y vamos a ir a ver a ver como esta ya el arroz como esta quedando el arroz en que? en leche y en dulce en leche endulzada le vamos a poner vamos a ver como estará quedando ya porque ya esto ya ya esta y mire usted tiene gatos gatos? si! 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 gatos! como donde le llega el chiquillito a leche ah si si ellos se acercan vaya aqui esta ve uy si como que es atol que mire eso yo oí que estaban por aqui platicando ustedes dije yo ya esta ya esta puro atol que ve eso es que prácticamente es un atol casi prácticamente es como un atol queda bien conservadito ajá por el dulce y el arroz tambien que queda bien aguadito si ya esta lo vamos a pagar es un arrocito en leche con dulce con dulce en leche con dulce si pues yo creo que es un platillo pues típico digamos mas porque no se come tan seguido tan seguido porque bueno por la leche una caja porque la leche es escasa yo tenia le voy a decir tiempo de no comer arroz yo tambien tenia mi mami una vez hizo pero solo con dulce sin leche porque la leche es bien escasa si se comecea por tiempo se queda nomas negrito el arroz y ahi quedo como un color como crema algo cremosito ajá entonces ahi decirle a bueno decirle ahi a los amigos suscriptores pues que nos estan viendo pues que bueno nosotros aqui desde nuestro querido el salvador pues les enviamos ahi saluditos a todos los amigos que nos escriben y aquellos que no lo escriben pero que si ven los videos pues tambien les agradecemos porque asi es asi es de esa forma pues nos estan apoyando pues y sabemos que y nosotros pues este pues necesitamos del apoyo de cada uno de esas personas ajá y para nosotros pues es un gusto hacer cosas aqui para que ellos vean y tal vez muchas veces para que aprendan porque a veces hay personas que nunca han comido hay amigos que les da ganas de hacer algo asi si pues y lo pueden hacer si porque esto al no haber leche de vaca eso se puede hacer se puede hacer con leche de la que venden en los superes con leche se puede hacer con leche de esa que viene liquida en botella ajá en botella y se puede hacer tambien con leche en polvo con leche en polvo ahí depende el gusto si se puede hacer pero que ya queda mejor con leche que la que se compren la botella ya con leche liquida ajá pueda que si pues asi es y este decirles a los amigos ahi que bueno lo que ya pues ese platillo de arroz pues ya tuvieron el gusto de saborearlo mas de alguna vez pues que bueno que bueno entonces ah y por si algun dia ya tal vez algun amigo se anima y viene a visitarlos pues tambien se le puede hacer si nosotros aqui le podemos este complacer alli con con algún gusto de con algo verdad de que el diga miren este muchacho fíjense que pues tengo tantos años de no comer tal cosa y bueno aqui en el campo uno la puede pues la puede conseguir o de todas formas uno pues este ve pues como hace para para que para hacerlo para que se vaya con el gusto ajá que esa persona no se quede solo con los deseos ajá y las puertas están abiertas eso es lo bueno las puertas están abiertas para cuando algun amigo quiera venir y quiera visitarlos pues bienvenido aqui nuestra casa sera su casa ajá bienvenido aunque la casa es chica pero las puertas las hice si ajá y por eso que esta casita le dejo tambien mas ventiladores y con sol aire aquí ajá sol aire no es que ahí hay láminas lo que pasa es que es clarita transparente si ajá es invisible ajá este bueno usted me dijo hace un momento si pues yo quiero que ya visto por ahi yo mas o menos vi tambien algunas frutas me dijo pues en estos momentos no no hay mucho como les quiero decir monte no muchos palos de ustedes bien palos no que uno no puede salir mucho ajá porque ahorita ahorita nosotros no podemos salir mucho si solamente cuando los corresponde y por emergencia y por una emergencia va bueno no podemos comprarles alguna fruta a los niños porque ahorita no se puede salir mucho pero gracias a Dios a la bendicion de Dios ahí hay unos arbolitos ahí hay unos arbolitos y a la naturaleza que Dios ha creado y a la naturaleza hay unos arbolitos que tienen un yo no se se llaman cujes o pepetos cujes se llaman parece que estos son los cujes el cuje y el pepeto es que el cuje tiene como como tiene cantos y el pepeto es rollicito y son de diferentes colores y el cuje es tierno y el cuje es mas largo que el pepeto si el pepeto lo mas que crece es como como asi y esos crecen mas largos y mas gruesos yo quiero que el pues vaya a cortarmelos para comer yo pues y los niños bueno madre entonces ahi esta ya la tarea si pues si no este y si no alcanza la varita pues le va a tocar que subirse yo creo que soy algo no es tan bueno para hacerme los palos pero solamente cuando quiere arrancar la gallina ah cuando quiere comer sopa gallina si en la noche en la noche yo solo le alumbro y en la noche se sube va para arriba si como el palo aqui tambien y ese es el palo si y todo arruñado lo tiene ahi en ese palito se queda bien bajita cuando las uñas no me las he recortado con las marcas yo en el palo si cuando fallan las uñas van los vientos no hombre si va pues entonces este voy a ir osea vamos entonces yo corto los cujes y usted pues por alli se los saboree y le vamos a recoger nosotros para despues hacer la repartición si pues pero vale que aqui esta cerquita el rio y tambien hay un palito un palito que esta bien chulo de mamon si es mamon es mamon este mamon del verde es mamon del verde pero decirles ahi que ya lleva tres cosechas con esta que va a echar y ha echado si la primera cosecha la primera cosecha echó poquitos pero grande pero como era la primera pues ahorita oye este año va a echar bastante porque tiene bastante flores si 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 yo veo que mamon del verde aqui tiene una varita que como que le esta añadiendo un pedazo para que alcance le voy a añadir porque este palo de ese palo es algo alto si y no quiere no quiere subirse ah pues si es como la seguridad cuanto antes es peligroso es el que desploma es peligroso estos palos son bien lisos son lisos algo le temo a las alturas veate ah y eso es otra cosa tambien si que hay temor a los niños porque a veces ellos se quieren subir y es muy peligroso no yo le temo a las alturas a las alturas tambien pero cuando es de cortar una fruta y tengo ganas de comerla se arriesga pues si pero ahi esta haciendo la diligencia manri por no treparse al palo si no y la diligencia tambien porque bueno diligencia y inteligencia porque esta esta a mi señora se le antoja a ver si no se le zafa manri a barito hace unos cujes es que no tiene dos amarres algo fijo si le ha antojado comer un su pepeto un cuje dice un cuje entonces este son como tal vez en otras partes se los conoce diferentes posible que si fijate le vamos a poner un palito para que para dividir aqui y engancharlos el que logremos logremos allí si y sera facil de quebrar con si va ha de ser facil de cortarlo con el si son blanditos son blanditos de tronquito bueno y creo que esos que estan ahi son verdad manri ah pero no se alcanzan a ver desde aqui aqui estan una rama que han echado unos y otros vamos a ver como nos alcanzamos no mi madre aqui hay uno mi hermano aqui hay uno mi madre aqui hay uno mi madre aqui estan uno ah pero yo vi detras del que va ah pero yo vi detras del que va ah pero yo vi detras del que va ah ya se alcanza a ver un dia que grande ah ya habiamos visto uno pero he hecho que hoy se calla es que tambien los pajaritos se los comen si con ajah y otra tambien que que los diferencia es el color pero manri entre el pepeto y el cuje si es diferente uy cuidado por ir viandola tu este es diferente color el otro es este es un verdecito es un verdecito mas no se como mas tierno ajah y tambien que es mas dulce quizás aquel si alguno de estos son algo simple son mas simple tambien depende de la clase pero porque yo he visto unos cujes que son mas grandes quizás depende de la clase si son mas grandes y aqui hay de dos clases porque este es de una clase y este otro palito de este lado es de otra clase porque ese no crece asi queda se ve bien cortito pero tutupito ajah pero como que son mas dulces son gorditos ajah ah ya estan estos son mas gorditos ah de aqui bien alla se alcanzaron ahi estan ahi estan ahi estan estamos tratando la manera de ver como como este lo bajamos y como este son frutas que esto esto es de otra clase si pongalos ahi a comparacion y son mas verdes ajah es mas verdes y mas estos asi estos ya no crecen mucho estos asi si pero ya despues les vamos a mostrar como son de adentro ajah y estas son frutitas que dios ha dejado que dios ha dejado que dios ha dejado que dios ha dejado para que pues a veces uno no alcanza para comprarle frutas a los niños si y aqui pues ellos se invierten ajah y se alimentan comiendo la fruta pues pues si y cerca de la casa ahi cerquita no ese no esta tierno o no sirve que esta son cosas libres libres y naturales porque porque ahi esta eh en lo del rio a la vega del rio es como que vaya a cortar mangos porque va un palo a cortar mangos no a nadie le dice nada vaya mire esto mire todos todos los deje palitos son así son cortitos 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 pero son ricos son ricos Tony si y ahi esta tío Lolo tío Lolo tío Lolo tío Lolo y Popotito seguido le corto cuja yo al tío Lolo tío Lolo no pero no se alcanza a ver esta alto ese si esta alto con la arena este ya se los saborearon los gusanitos trae trae como también saben ustedes llegan a echar gusanitos ya cuando vamos a ver si este ya se los saborearon los gusanitos miro ah si esto ya se los saborearon ya si Yo me he fijado que hay una clase de fruta que no le llegan los gusanos A saber que era una clase de mango He visto yo que no le llegan los gusanos Varias veces y nunca he visto un mango de esos con gusanos Saluditos ahí al amigo Carlitos Saluditos ahí para el amigo Carlitos Corleto Saluditos al amigo Tony Corleto Saluditos para Tony Corleto y para también, para la niña Bessie Saluditos allá a Roberto Corleto también Saluditos, saluditos, bendiciones Bueno pues, ya no alcanzo otro hermano Saluditos amigo X Amigo X Sí, ellos tienen un amigo que les dijo que cuando ellos los saludaran, que los saludaran así Amigo X Él es de aquí, de El Salvador Y pues él venía a visitar por ahí a unos amigos Y pues me le brindó mucho cariño Yo le agradezco mucho pues por el cariño que me le brindó a los niños Él venía a visitar a Menchito Él siempre, siempre que venía a visitar a Don Carmelo pues Los visitaba a él Les traía su juguete Les traía su juguetillo Y pues yo le agradezco mucho por el cariño que me le brindó a los niños También saluditos ahí para el amigo Oscar Patricio Saluditos Si nos veas en los videos pues allí Le mando yo mis saluditos Y agradecido con Dios y con él Por los buenos regalitos que también él pues les ha hecho a mis hijos Yo le agradezco de todo corazón Bueno pues Manrique, aquí nos vamos despidiendo ya de este video Y lo veremos en un próximo Próximo